Amén. Han venido para participar en el Tiro de Verano. Les damos la bienvenida cuando se levanten. Por favor, se de pie por un momento. Bienvenidos todos. El primer sermón de Jehová es en Salvador. Yo expliqué que toda la causa de la enfermedad es el pecado. Especialmente, yo expliqué por qué tiene enfermedad neurológica y mental. También yo expliqué cómo podría recibir la sanidad divina. Hoy yo continuaré aplicando con este tema. También explicaré qué deben preparar para recibir la sanidad divina. La enfermedad es por causa del pecado. Pero algunos tienen enfermedad porque por sí mismos no pueden darse cuenta de su propio pecado. Por ejemplo, algunos usan su propio cuerpo demasiado y eso tiene enfermedad. En este caso, y violó el orden natural que Dios usó por lo que tiene enfermedad. Eso en este caso también tiene culpa. Por ejemplo, trabaja demasiado y eso tiene problema. Algunos comen demasiado. Especialmente en la sociedad moderna. Busca demasiados alimentos por lo que tiene prueba de obesidad y eso. Y por causa de obesidad tiene mucha enfermedad. Come demasiado. Es decir, por la falta de templanza, come demasiado y eso tiene obesidad. Eso dentro de su cuerpo hay mucha enfermedad en su intestino. En el contrario, algunos no comen demasiado, por lo que tiene problema. Por ejemplo, las mujeres hacen demasiada dieta. Eso tiene un hábito alimenticio irregulares. Eso comen poco. A veces no comen nada. Eso tiene enfermedad. Además, no comen para bajar el peso y luego come demasiado, por lo que tiene problema en su salud. Además, algunos comen malos alimentos. Eso tiene enfermedad. Así que todo esto es por causa de la falta de templanza o por causa de la correcía. Depende de la comida y ser afectado a nuestra salud. Entonces, debemos comer los alimentos ecológicos solamente. Nosotros tenemos una fe espiritual. Además, los que tienen mejor fe. En la Biblia y muchos hombres de Dios experimentaron la obra de Dios. Eso la Biblia dice. Aunque comen las cosas morteras, no tendrá nada que ver. Con la enfermedad. Eso y lo que quiero decir ahora es que los alimentos tienen mucho que ver con nuestra salud. Eso debemos comer regularmente para mantener nuestra salud. También no debemos comer los alimentos malos. Porque cuando comemos esas cosas, platos malos, entonces será afectado a nuestra salud. Cuando Dios creó al principio este mundo, permitió solamente a nosotros comer las frutas. Por ejemplo, porque con esto nosotros podemos entender qué afecto tendremos con nuestros alimentos. En este capítulo 2, versículo 16, dice, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer. Eso Dios Padre permitió solamente los frutos a los que vivían en el huerto de Edén. En Génesis capítulo 1, versículo 29, dice, Y dijo Dios, Y aquí que os he dado toda planta de que da semilla, que está sobre todo la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os harán para comer. Aquí, toda planta que da semilla, significa, y los frutos vegetales, por ejemplo, sandía, verde oriental, tomate, etcétera, etcétera. Normalmente los frutos y producimos del árbol, pero algunos frutos cosechamos de la tierra, por ejemplo, sandía, verde oriental y tomate, ellos están en género de vegetales, no frutos. Pero Dios Padre permitió esto también, diciendo que toda planta queda semilla. Eso, los que vivían en el huerto de Edén, podían comer esas cosas. Es decir, Dios Padre permitió a los que viven en el huerto de Edén, y frutas, y también los frutos vegetales. Es decir, solamente si comemos los frutos, entonces, y los que vivían en el huerto de Edén, podían comer esos frutos, solamente frutos y frutas, eso, y viviendo en el aire tan clara, claro, y podía mantener su corazón manso. Pero después comete el pecado a Adán, y Adán fue excusado de Edén. Entonces, luego Dios Padre permitió a Adán comer la verdura también. Génesis capítulo 3, versículo 18, dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Porque desde aquel momento, la gente empezó a tener una malicia en su corazón, y eso Dios Padre permitió la verdura. Después, tranquilo del tiempo, el mundo estaba lleno de pecado, y eso Dios Padre castigó todo el mundo con gran inundación. Es decir, diluvio. Noé, el único justo, y su familia sobrevivieron. Después del juicio, y del diluvio, Dios Padre permitió a la gente comer la carne, porque ya tenía mucha maldad en el corazón de la gente, por lo que para mantener el cuerpo, y necesitaba la carne. Después del diluvio, el orden natural que Dios Padre había puesto, y ya se ha violado, por lo que, y la naturaleza había sido contaminada demasiado, y eso para mantener la fuerza física, necesitábamos la carne. Génesis capítulo 9, versículo 3 al 4 dice, todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que su sangre no comeréis. Es decir, la carne no es la bendición, solamente era necesario, porque el mundo estaba teniendo pecado. Además, entre las carnes, algunas carnes de los animales malicios, no fueron permitidas a nosotros. Por ejemplo, Levíticos capítulo 11, y también Deuteronomy capítulo 14, dice sobre esos animales aborrecidos, por ejemplo, entre ellos, lo más representante es cerdos, por lo que la carne de cerdo, está prohibido en la medicina tradicional de Corea, porque cuando tomamos una medicina tradicional, y los doctores tradicionales prohíben, a nosotros tomar la carne de cerdo, porque la carne de cerdo, tiene mucha nocividad. Si comemos continuamente esas carnes de los animales aborrecidos, entonces nosotros tendremos el mismo carácter de esos animales maliciosos. Eso y los médicos tradicionales prohíben esas carnes. Pero no solo para nuestro cuerpo, sino también afectará hasta nuestro carácter. Por lo que nuestro corazón ha sido más malo por causa de la carne. A través de los animales podemos aprender, porque entre los animales, algunos animales son carnívoros, es decir, los animales carnívoros, y león, y tigre, serpiente, etcétera, etcétera. Esos animales carnívoros tienen el carácter más malo y fuerte, también tiene toxicidad, también tiene una muela tan aguda, y tiene mucha fuerza, pero no por la fuerza fuerte come otros animales, sino ya que tiene un carácter malo y come otros animales. Por eso las plantas también fueron contaminadas, pero comparando con animales, no son fuertes, por lo que los herbívoros tienen el corazón más malo, comparando con animales carnívoros. Es decir, no importa que sean animales y sean humanos, y será afectado de alimentos. Dios prohibió algunas carnes, es decir, la Biblia prohibió algunas carnes de animales agresivos, porque estos tipos de carnes tienen más toxicidad, y malicia, por lo que si comemos estas carnes, será afectado en nuestro carácter y corazón. Eso y Antiguo Testamento, Dios Padre, prohibió a los cristianos, comer algunos animales agresivos, solamente permitió, solamente permitió y vaca y cordero y oveja, porque ellos, su carácter son muy suaves y mansos, ya que el corazón de la gente estaba mal, eso comiendo la carne malos será afectado. Eso y entre los creyentes, algunos comen la carne, la serpiente, pero cristianos no deben comer la serpiente. Eso ahora, en la sociedad moderna, comemos la carne, porque Dios Padre nos permite, y eso, comer la carne no es pecado. Eso, para mantener nuestra salud, debemos comer la carne, en esta sociedad moderna, pero no debemos comer y la carne, pero si es posible, y no debemos comer la carne que Dios Padre prohibió para mantener nuestro carácter manso. Aunque comer estas cosas, no será pecado, pero no comer es mejor. Entonces, para mantener nuestra salud, debemos comer la carne, pero no es absoluto, porque entre animales, y animales herbívoros, puede mantener su salud, aunque no come ninguna carne. Tan solo comeran las plantas, ellos pueden sobrevivir. También tienen mucha fuerza. En esta sociedad moderna, algunas personas vegetarianas, no comen la carne, por lo que, a través de esto, y nosotros podemos entender, la enseñanza de la enseñanza de Padre Dios, es decir, podemos comer la carne, tenemos esa libertad, pero tan solo comer las hierbas, podemos mantener nuestra salud. Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3, versículo 4, dijo, solamente Juan el Bautista comió las langostas y miel silvestre, y Daniel y sus tres amigos también, comieron solamente las verduras y mantenían su salud. eso si realmente quieren crecer, cuidar a sus hijos, entonces deben pensar cuidadosamente, qué tipo de alimento daría a sus hijos. En el crecimiento, en la época del crecimiento, si sus hijos comen solamente las plantas y verduras, entonces tendrá piel más suave y bonita, y tendrá el carácter más manso. En la planta y hierbas, nosotros podemos tomar suficientes nutrientes para mantener nuestra salud. También frutos es posible, porque los frutos tienen suficientes proteínas, por lo que nosotros podemos mantener nuestra salud, tan solo tomar las plantas y frutos. Eso Dios Padre nos permitió al principio solamente los frutos. Es decir, los frutos tienen suficientes nutrientes y alimentos, alimentos para mantener nuestra salud. Pero algunos quieren comer solamente la carne, ellos tendrán problemas en la salud. Los médicos moderados siempre dicen así. Eso y además antes que teníamos la maldad a los seres humanos solamente, y Dios Padre nos permitió la carne, nos permitió las plantas o frutas, entonces al entender esto, usted debe controlar bien sus alimentos. ¿Por qué yo explico esto? Porque algunos no cometen un pecado por sí mismos, pero comiendo algunos alimentos malos, violaron el orden natural que Dios Padre había puesto. Esta es la evidencia de esa valencia, por lo que no quieren comer buenos alimentos, y comen alimentos malos demasiado, por lo que tiene enfermedad. Es decir, esto también es una evidencia de su maldad. Deben corregir este tipo de hábito. Eso por causa de esto tiene enfermedad, entonces deben corregir su hábito alimenticioso. Aunque recibe la sanidad divina, pero si mantiene esta consumura mala, entonces volverá a tener una enfermedad otra vez. Eso para ser hijos de Dios Padre, usted debe guardar bien el orden natural que Dios Padre puso. También deben obedecer la enseñanza del Padre de Dios. No deben comer según su deseo de la carne. Por ejemplo, los padres siempre quieren controlar los alimentos de sus hijos. No quieren dar muchos dulces, y no quieren dar muchos helados a sus hijos. Pero los adultos no quieren recibir un control de Dios, y ellos quieren comer como quiera, entonces tendrá problemas. Estoy recordando de esto, usted debe tener buena costumbre de alimentos. Si usted pudiera comer el agua, perdón, si usted da buena agua y pura a las plantas, entonces las plantas pueden crecer bien. Al contrario, si da los alimentos y aguas contaminadas, entonces plantas no podrán crecer. A través de la naturaleza, nosotros podemos entender la voluntad de Dios. También alcohol y tabaco son malos para el cuerpo, y eso sí toma continuamente, entonces tendrá enfermedad. Si fuma, entonces tendrá más posibilidad de cáncer, y tendrá una mental turbia, y tendrá problemas en bronquio. Pero normalmente la gente no puede controlar. Alcohol también. Por causa del deseo de la carne, toma continuamente, por lo que no estaba bien delante de Dios Padre. Por causa de la falta de templanza, muestra su curiosidad parecida. Es decir, no ama a su propio cuerpo, y eso usted debe corregir y arrepentirse. Porque este tipo de también puede ser un pecado de Dios Padre, viola la palabra de Dios Padre, y eso podrá tener una enfermedad. Además, por causa de alcohol y tabaco, tiene enfermedad. Por ejemplo, nuevos creyentes todavía toman alcohol, y fuman continuamente, porque no puede cambiar de costumbre. Eso tiene enfermedad. Entonces, para decirle la salida divina, entonces, primeramente, deben corregir la costumbre, porque una costumbre muy mala. Dios Padre, quiere que nosotros amemos a nuestro cuerpo, porque Dios Padre, creó a nosotros, con su amor. También, compró a nosotros, con sangre y presión del Señor Jesucristo. Él no se llamó como hijos verdaderos. Dios Padre, nosotros, tenemos un cuerpo tan digno, y eso debemos cuidar bien nuestros cuerpos. Eso si tomamos continuamente, alcohol y tabaco, entonces será el pecado. Eso, en el cerebro de verano, si quiere recibir la salida divina, divina de enfermedad, entonces, deben dejar de fumar, y tomar alcohol. Si no, no tiene nada que ver. Yo creo que la mayoría de los miembros, también no tiene problema en este caso, pero algunos nuevos creyentes, tienen problemas y enfermedad, por causa de alcohol, y cigarrillo, porque ellos no pueden vivir continuamente, perfectamente, según la palabra del Padre, y eso, si tienen una enfermedad, por causa de alcohol, y cigarrillo, entonces, deben corregir su gozombre primero, y al mentirse, entonces, pueden recibir la salida divina. También, algunos comen demasiado, eso, y debilitó su producción, su, su, órganos de, digestivos. Esto, también es el pecado, porque, Santiago, capítulo 1, versículo 15, dice, entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dios Padre, nos dio suficiente inmunidad, para luchar contra la enfermedad, pero, por causa de, la falta de templanza, come demasiado, y debilitó sus, órganos, interiores, entonces, tendrá problemas, eso, tiene enfermedad, porque perdió inmunidad. Si consultamos, la naturaleza, podemos aprender, la ley, natural, por ejemplo, si usamos la máquina demasiado, entonces, tendrá, tendrá una avería, y perdería productividad, entonces, no puede producir, los, productos, de buena calidad, por lo que, nuestro cuerpo, también, para mantener nuestra salud, debemos, guardar los deberes, de ser humano. Hermanos, normalmente, la máquina, tendrá avería, si pasa mucho tiempo, los cuerpos, de ser humano, también, si tiene mucha edad, entonces, tendrá una enfermedad, naturalmente, ustedes no deben pensar así, hermanos, si tenemos fe, espiritual, podemos vencer, este, esta naturaleza, la ley, natural, es decir, si trabaja demasiado, por ejemplo, si no duerme, casi nada, o, siente demasiado, de estrés, y se preocupa demasiado, que no estaba, y no estaba, no estaba, gozosos, porque no tiene, una confianza, en Dios Padre, por causa, de estrés, no puede dormir, la persona, no puede recibir, la protección, de su padre, y tendrá problemas, pero, aunque usted, tiene mucha edad, pero, para trabajar, por el Dios Padre, ustedes deben, tener la salud, Dios Padre, dará la protección, a ustedes, no tendrá, ningún dolor, en su cuerpo, es decir, si no cometemos, ningún pecado, también, si guardamos, la ley natural, entonces, nunca tendremos, una enfermedad, ningún dolor, también, usted, no debe ser, negligente, para mantener, su salud, es decir, deben hacer, un ejercito, diario, entonces, Dios Padre, le dará la salud, pero, algunos son, negligentes, no quieren mover, su cuerpo, no quieren hacer, un ejercicio, no quieren hacer, ningún deporte, entonces, naturalmente, tendrá problemas, en su cuerpo, aunque Dios Padre, quiere proteger, pero, hay una ley natural, eso, y, si trabaja demasiado, si usa su cuerpo, entonces, tendrá problemas, en su cuerpo, si no, si hace, un ejercito, un deporte, pero, algunos, no quieren hacer, ese deporte, por causa, de negligencia, eso, ustedes deben, dejar un tiempo, para, hacer, deporte, ejercicio, entonces, Dios Padre, usted puede mantener, su salud, especialmente, además, carnalmente, a ver, el que tenga, más edad, y tendrá problemas, en su cuerpo, es una, ley natural, pero, Dios, el poder de Dios, es más allá, de la naturaleza, por lo que, si usted no, comete el pecado, si guarda, y los deberes, el ser humano, también, hace, y, deportes, ejércitos, regulares, y, toma, buenos alimentos, entonces, Dios Padre, y, protegerá, perfectamente, eso, recuerda esto, por eso, si no lo hace, entonces, tendrá problemas, pero, si tiene, este tipo de problemas, ahora mismo, aunque no cometieron, pecado, usted, debe corregir, su costumbre mala, entonces, podrá, recuperar, sus saldos, es decir, aunque no, por causa de pecado, y por causa de negligencia, y, usted, podrá tener, un problema, además, algunos, y, no tienen, buena, y, postura, buena, por ejemplo, algunos, siempre, se sienta, cruzando, sus piernas, entonces, tendrá problemas, en su columna, vértebra, eso, tendrá problemas, en su columna, vértebra, y, tiene, incomodidad, en sus piernas, con poder, de Padre, con poder, de Dios, no se, difícil, curar, este tipo, de enfermedad, porque, en nuestra iglesia, y, algunos, miembros, tenían, problemas, en su columna, pero, y, después, de la hora, de recibir la oración, de Padre, ellos, podían, recibir, la salida divina, en su, de columna, vertebral, pero, después, se refiere, ese tipo, de salida divina, si, mantiene, una postura, mala, entonces, tendrá problemas, otra vez, por lo que, de parte de ustedes, ustedes, deben cuidar, bien su cuerpo, la costumbre, alimenticiosa, y, también, su postura, diaria, para tener, la salud siempre, eso, para mantener, la salud, ustedes, deben guardar, bien, los deberes, de los hombres, eso, también, deben tener, una templanza, en comer, en hacer algo, eso, es posible, por lo que, pregunta, a los miembros, de la familia, entonces, porque, los miembros, de la familia, saben, muy bien, la costumbre, de sus miembros, de la familia, entonces, podrán mantener, bien su salud, un medio, una media de comunicación, presenta a nosotros, un pueblo, de vida largo, en Corea, y, cuando vemos, este programa, podemos entender, la ley natural, de Dios Padre, porque, ellos vivían, en el monte, es decir, el agua, era muy pura, y, el aire, estaba, no contaminado, también, ellos tenían, muy bien, en mente, porque, en amor, en paz, ellos vivían juntos, no luchaban, entre, los vecinos, eso, para ellos, no necesitaban, las medicinas, todos los miembros, del pueblo, podían vivir, muy largamente, ellos no tomaban, ninguna medicina, tradicional, por ejemplo, ching, sin ching, ellos podían, vivir bien, y, nosotros, 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 también, podemos, mantener, nuestra salud, pero, usted, no necesita, buscar, internet, para tener, la buena salud, porque, la enseñanza, de pastor, principal, en la Biblia, ya está, la respuesta, si come demasiado, entonces, tendrá problema, en su estómago, eso, deben corregir, pero, ahora, la ciencia, está desarrollada, mucho, y eso, nos recomienda, muchas cosas, pero, no podemos, guardar, todas, la recomendación, de los científicos, no quiero decir, sobre, esa recomendación, científica, además, hay muchas, disfrutas, hay, muchas discusiones, entre, la manera, de guardar, la salud, si, guardamos, la enseñanza, de Padre Dios, por ejemplo, los frutos, plantas, tiene suficiente alimentos, es decir, no podemos, guardar, toda la recomendación, toda la recomendación, de los científicos, porque, hay, demasiada información, en internet, pero, la Biblia, no se enseña, claramente, si, tomamos, solamente, los alimentos, que Dios Padre, nos permitió, será útil, para mantener, nuestra salud, eso, usted, no debe, necesario, preocuparse, si vivimos, según la verdad, según la palabra, Dios Padre, nos guardará, pastor, nos dijo, porque, eso, los científicos, dicen, azúcar, no está bien, para nuestra salud, pero, pero, pastor, pastor, come, muchas comidas, dulces, porque, su madre, siempre, cocina, los alimentos, muy dulces, eso, cuando, comían, los, videos, y, su madre, ponía, sacarina, sacarina, era más dulce, que azúcar, a pesar de esto, su madre, vivía, muy largamente, creo que, usted, sabe, su madre, y, pastor, científico, dicen, azúcar es malo, y, algunas cosas son malas, para nuestra salud, pero, no tiene sentido, por eso, nosotros mismos, debemos controlar, bien, nuestros alimentos, pero, y, como pastor, si vivimos perfectamente, conforme a la palabra, de Dios Padre, entonces, no tendremos ningún problema, es decir, no debemos tomar, los alimentos, que Dios Padre prohibió, por ejemplo, la serpiente, o, etcétera, etcétera, pero, aunque usted, no, tome, los alimentos, buenos, no es necesario, si mantiene bien, sus alimentos diarios, y nutrientes, pero, si vive, conforme a la palabra, de Dios Padre, entonces, no tiene ningún problema, para mantener su salud, eso no necesita, preocuparse, también, hay una enfermedad, causada, por diábolos satanás, porque, entre vecinos, algunos, sufren, de dolor, por causa, diábolos satanás, diábolos satanás, da una enfermedad, a los que, a los que hacía, demasiada, la idolatría, la casa, la familia, que hacía, la idolatría, siempre tiene, una tribulación, y enfermedad, esos, sus descendientes, serán, discapacitados, y endemoniados, porque, idolatría, es un pecado, apreciable, a Dios, éxodo, capítulo 20, versículo 5, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad, de los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aprecien, como esta palabra, y el pecado de la idolatría, llegará, hasta la tercera y cuarta generación, por causa de este pago de pecado, y tendrá una enfermedad, causada, por diablo, Satanás, pero aunque sus padres, hacen la idolatría, pero los hijos, no hacen la idolatría, y tienen buen corazón, entonces, Dios Padre, reconocerá su justicia, a pesar de esto, y los padres, pero generalmente, los padres, hacen la idolatría, entonces, sus hijos también, hacen la idolatría, y sus padres, son malos, normalmente, sus hijos también son malos, por lo que, llegará, hasta la tercera y cuarta generación, y la enfermedad, entonces, ¿qué debe hacer, para cortar este vínculo familiar? Usted debe cortar, perfectamente, el vínculo de la teoría, por ejemplo, sus padres, escribieron, inscribieron, sus nombres, en el ídolo, en el templo budista, entonces, usted debe, eliminar, y luego, si vive en la luz, en la palabra del padre, entonces, no tiene nada que ver, con vínculo espiritual, además, ha sido endemoniados, porque, el mismo, o sus padres, hacía demasiada maldad, eso, ha sido, endemoniados, además, algunos cristianos, y cometió demasiado pecado, entonces, podía, afectada, por demonios, por ejemplo, algunos cometen pecado, voluntariamente, al conocer, la palabra de su padre, es decir, voluntariamente, aunque conocían, la palabra de su padre, si cometen pecado, continuamente, entonces, pasara, más al límite, entonces, será, recibir la obra, de diábolos, por ejemplo, el pecado de blasfemia, de espíritu santo, contra el espíritu santo, será capturado, por Satanás, y recibir la obra, de diábolos, no todos, serán, capturados, por Satanás, diablos, y demonios, pero, todos, en todo caso, Satanás, puede afectar, a los que cometieron, pecado, de blasfemia, contra el espíritu santo, y, creo que toda la gente, tiene una naturaleza, de juicio, eso, y condenamos, y juzgamos a otros, pero, algunos, y hace demasiado, algunos, y juzga, y condena, contra el espíritu santo, demasiado, entonces, tendrá ese tipo de problema, algunos, y será, capturado, por demonios, por causa de su orgullo, y sobrevía, es decir, no quiere vivir, según la palabra del padre, no quiere ser ciudad, sino, solamente quiere, actarse, por lo que, pide a Dios, el don, y poder de Dios, entonces, no de Dios, sino, Satanás, se desfrazará, de ángeles, y dará, su habilidad, hermanos, nosotros, podemos, pedir a Dios, el poder de Dios, y milagros, o, por ejemplo, los ojos espirituales, también, pero, no para, jactarnos, sino, para ampliar, el reino del padre, no para, ganar la fama, no para, ganar el dinero, solamente, para la gloria del padre, debemos pedir esto, es decir, para recibir esto, debemos, seleccionar nuestro corazón, cuando tenemos, buen corazón, y santificado, podemos usar, ese poder de Dios, para ampliar, el reino del padre, para mostrar, el poder del padre, ante los no creyentes, cuando evangelizamos, si tenemos ese poder, entonces, será muy útil, para evangelizar a otros, también, con esto, podemos mostrar, el amor del padre de Dios, eso, y, poder, y milagros, es necesario, para evangelización, eso, Dios padre, da este poder, y milagros, a los santificados, es decir, eso, usted, debe pedir, el poder del padre, después, entrar en espíritu, y espíritu completo, eso, los líderes, deben pedir esto, pero, pidiendo, este poder, usted, debe tratar, de santificarse, pero, sin esfuerzo, por santificarse, solamente, quiere recibir el poder, y eso, y pide mucho, no pide una vez, sino, todos los, pide ardientemente, para recibir el poder del padre, pero, no quiere santificarse, eso, diablos, y satanas, o demonios, se disfrazaran, de ángeles, eso, aparece, delante de estas personas, y, da una prueba, de dar el poder, y, si, responde, amén, entonces, diábolos, y demonios, entrarán dentro de su cuerpo, eso, por la obra de demonios, es mentira, pero, el mismo, no pueden, no pueden discernir, por sí mismos, algunos cristianos, tienen este tipo de problema, pero, diábolos, y demonios, no pueden dar, ningún milagro, ningún poder, solamente, y, da, una habilidad, de mentira, y eso, y, muy fácilmente, profetizará, eso, ustedes deben discernir, muy bien, algunos pastores, y algunos cristianos, tienen este tipo de problema, porque, ellos, pedían, el poder de Dios, y, con su, crece, aparecía, y eso, y, diablo, satanás, y demonios, se dispararán de ángeles, además, si miente, o, si comete, pecado demasiado, demonios, demonios, entrarán en su cuerpo, cuando demonios, entra, en un cuerpo, de, una persona, no puede entrar, incondicionalmente, hay una condición, por ejemplo, si hace, demasiada, la idolatría, o, si hace, la madre, demasiada, entonces, podrá, un demonio, puede entrar, en su cuerpo, algunos cristianos, fue afectado, por demonios, como le di hace un rato, porque, algunos, pidió, con su, sobrevive, y, arrogancia, además, algunos cristianos, cometieron, pecado demasiado, y eso, tiene problema, además, si cometieron, un pecado, sucio, de adulterio, entonces, y, tal demonio, podrán, entrar, porque hay, muchos tipos, de demonios, algunos demonios, tienen mucha fuerza, algunos demonios, tienen mucha fuerza, algunos demonios, son muy, tranquilos, algunos demonios, pueden mentir, muy bien, y, eso, y, si se ha, endemoniado, entonces, puede mentir, muy bien, algunos demonios, son, muy, adúlteros, porque, este demonio, ha sido demonio, por causa de pecado, de adulterio, es decir, los demonios, son suicidas, eso, y, antes de suicidarse, y, cometido demasiado pecado, adulterio, entonces, este demonio, quiere entrar, a un hombre, que tiene mucho adulterio, eso, y, los que cometen demasiado pecado, adulterio, entonces, serán, endemoniados, adulteros, eso, y, tal persona, y, los endemoniados, adulteros, y, continúan cometiendo, el pecado, de adulterio, no, todos, están en esta categoría, solamente, en mayor caso, y, los endemoniados, y, reciben la obra, de demonios, por causa de su propio pecado, por lo que, los pastores, deben discernir bien, a propósito, y, en este caso, y, los endemoniados, si pueden armentirse por completo, Dios Padre, puede ayudar, aunque, tenga el pecado, de blasfemia, contra el Espíritu Santo, deben armentirse, y, si, pecado de, arrogancia, y, pecado de adulterio, también, deben armentirse por completo, si, odiaba demasiado, si, maldecía a su familia, entonces, de corazón sincero, deben armentirse, entonces, pueden recibir, la misericordia de Dios, los enfermos mismos, a veces, no pueden armentirse, porque, ya perdió su, mental, entonces, su familia, debe armentirse, al lugar de su, enfermo, y, y, recibir la oración, eso, en el caso, de endemoniados, y, es muy necesario, el amor de familia, porque, los endemoniados, no pueden oír, la palabra de Dios, porque, los demonios, obstruirán, eso, los endemoniados, no pueden, deben armentirse, eso, los miembros, de familia, deben, ayunar, y orar, evidentemente, también, debe armentirse, el lugar, de su, familia, endemoniado, eso, a veces, algunos endemoniados, no tienen, su propia familia, y, entonces, los hermanos, en Cristo, deben, ayudar, con ayuno, y oración, porque, los mismos, endemoniados, no pueden hacer nada, espiritualmente, eso, los miembros, de la iglesia, deben, mostrar su amor, en Cristo, y es, deben, atesorar, la justicia, falta una semana, para el verano, y eso, en una semana, en esta semana, y los pastores, deben visitar, la casa de los, de los endemoniados, cada día, para, atesorar, la justicia, a lo largo de ellos, además, visitando, su casa, y, si, visita, los pastores, espirituales, entonces, y, los demonios, que está, dentro del, cuerpo, de endemoniados, será tranquilo, entonces, por un momento, y, por un momento, los endemoniados, pueden tener, su propia mente, es decir, puede oír, la palabra del padre, entonces, la persona, puede arrepentirse, por sí mismo, por causa, de falta de tiempo, yo no puedo explicar, más eternamente, es decir, pero, los pastores, deben visitar, la casa, de los endemoniados, para, tranquilizar, y, los demonios, que está, en su cuerpo, porque, en este caso, y, los endemoniados, pueden tener, su propia mente, entonces, puede oír, la palabra del padre, y, por eso mismo, puede arrepentirse, eso, y, ellos mismos, pueden, atesorar, la justicia, eso, es muy necesario, la vista, de los pastores, eso, esta semana, y, los padres, deben atesorar, la justicia, para sus miembros, los miembros, laicos, también, deben, buscar bien, y, deben cuidar bien, la casa, de los endemoniados, pastores, ya están listos, para echar fuera, a los demonios, eso, esta semana, también, los miembros, deben ayudar, a los hermanos, en Cristo, hasta ahora, yo explique, la razón, de enfermedad, cuando, violamos, la palabra del padre, tenemos, la enfermedad, aunque, por fuera, no cometió el pecado, pero, cuando, violó la ley natural, puede tener una enfermedad, y debilidad, entonces, para, la salida divina, que debemos hacer, primero, deben arrepentirse, primero, de su propio pecado, entre pecados, primeramente, deben arrepentirse, del pecado, de no haber creído, en Dios, en Jesucristo, eso, y, los evangelizadores, los líderes, cuando, invita, a los hermanos, al terreno, debemos recomendar, el libro, del mensaje, de la cruz, para que ellos mismos, puedan arrepentirse, y eso, y, no creyentes, en el caso de no creyentes, deben arrepentirse, y luego, deben aceptar a Jesucristo, y, en el caso, de los cristianos, que tienen enfermedad, es decir, aunque creía en Dios, y en Jesucristo, tiene enfermedad, entonces, debe arrepentirse, de la duda, es decir, con cuidado sincero, no podía creer en Dios, y en Jesucristo, entonces, debe arrepentirse, en nuestra iglesia, y podemos ver, muchas señales, y protegidos, y evidencia, de la vivencia, de Dios Padre, tenemos bastantes, testimonios, y, la obra de Dios Padre, que es imposible, por la mano humana, oímos, ese testimonio, pero, si cerramos nuestro corazón, entonces, no podemos creer, algunos, creyentes, dicen, como es posible, como se puede, suceder, este milagro, si tiene, ese tipo de dudas, entonces, arrepentirse, sobre todo, aunque creía, en Dios Padre, y, así, en nuestra iglesia, pero, tenía la duda, entonces, de arrepentirse, aunque veía, los testimonios, y, juzgaba, entonces, usted, de arrepentirse, para participar, de todo verano, si, yo explico, más concretamente, entre, ustedes, algunos, dudaba, pastor principal, porque, Dios Padre, garantiza, pastor principal, cien por ciento, realmente, es uno con Dios, pero, no viviendo, en la verdad, usted, porque, puede, juzgar, pastor principal, será gran pecado, por lo que, usted, debe arrepentirse, de este, pecado, nuevos creyentes, y, hay nuevos creyentes, algunos miembros, no tienen suficiente fe, y, en el servicio, y, nosotros, compartimos, el testimonio, de la obra de Dios, no para, sino, para mostrar, que Dios, está vivo, con pastor, con, oración de pastor principal, algunos, informes, de la salida divina, y, nosotros, compartimos, ese testimonio, para que, ustedes, también, puedan tener, fe espiritual, a pesar de eso, algunos, nuevos creyentes, juzgan, a pastor principal, pensando, que, yo, no puedo creer, es imposible, es una mentira, si, pensaba así, entonces, deben arrepentirse, entonces, ustedes, también, podrán, experimentar, la obra de Dios, la fe, Dios, se compone mucho, en la fe, eso, y, usted, debe garantirse, que, no, podía creer, en Dios, entonces, Dios Padre, les dará, también, la respuesta, no importa, la enfermedad seria, podrá, ser la sanidad de vida, en tercero, algunos, dicen, yo creo en Dios, yo, te quiero, pero, después, no guarda, los mandamientos, debe garantirse esto, en esta iglesia, algunos, tienen una enfermedad, porque, no vivían, conforme, la palabra, de su Padre, primero, Juan, capítulo 5, versículo 36, pues, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, no son gravosos, y también, Progredios, capítulo 8, versículo 13, dice, el temor de Jehová, es abrocer al mal, y Progredios, capítulo 16, versículo 16, dice, y con el temor de Jehová, los hombres, se apartan del mal, con su boca, siempre dice, te quiero Dios, te creo, también, y confiesa, para decir, la sanidad divina, es decir, por dentro, no cree en Dios, perfectamente, pero siempre confiesa, te quiero Dios, y luego, no quiere vivir, conforme la palabra, de su Padre, no quiere amar, a su hermano, en Cristo, no quiere amar, a su propia familia, entonces, ¿cómo puede ser, que ama a Dios? No es, ese pequeño pecado, Dios Padre dice, no codiciarás, no tendrás celos, no cometerás alterio, no juzgarás, hay muchos decimonios, hay muchos mandamientos, pero algunos, no quieren guardar, esos mandamientos, sino, quiere decir, la sanidad divina, entonces, ¿pero se nos podrá decir, la sanidad divina? Creo que no, debemos pensar, en el lugar de Dios, Dios mandaba, algunos mandamientos, muy concretamente, a nosotros, y nos pidió, pero, violó estos mandamientos, solamente pide, la sanidad divina, solamente dice, quiero experimentar, la obra de Dios, entonces, Dios Padre, debe dar la respuesta, eso, usted debe garantirse, de no haber vivido, conforme la palabra, de Dios Padre, y luego, deben guardar, los mandamientos, yo creo, te quiero, como esta confesión, de la boca, usted debe amar a Dios, y guardar, los mandamientos, entonces, Dios Padre, amara, y da respuesta, y sanidad divina, en cuarto, usted debe garantirse, de, que, no había sembrado nada, y quiere cosechar, Galatas, capítulo 6, versículo 7, dice, todo lo que el hombre sembrara, eso también se hará, por lo que, si tiene una enfermedad, y quiere recibir la sanidad divina, entonces, usted también, debe sembrar, su cuerpo, su tiempo, su esmero, por ejemplo, debe asistir primero, en el servicio, y debe adorar, a Dios, por el Espíritu de verdad, y también, debe trabajar fielmente, voluntariamente, por el reino de Dios, aunque tiene, un cuerpo cómodo, cuando trabaja, por el reino de Dios Padre, y trataba de evangelizar, entonces, Dios Padre, daba la respuesta, más rápidamente, algunos dicen, si Dios Padre, me sana, entonces, yo trabajaré, voluntariamente, esto no tiene sentido, si realmente, quiere recibir la sanidad divina, entonces, debe sembrar primero, entonces, Dios Padre, dará la respuesta, para cosechar, debemos sembrar, eso usted, deben sembrar algo, antes de pedir, aunque tiene problemas, en su cuerpo, deben buscar, la manera de, trabajar fielmente, por ejemplo, en nuestra iglesia, tenemos un periódico, semanal, entonces, y aunque usted, no puede distribuir, con su cuerpo, por causa, de la enfermedad, entonces, usted puede ayudar, a otros evangelizadores, para preparar, estos periódicos, si puede andar, entonces, puede distribuir, esos periódicos, por sí mismo, también puede hacer, bien, a sus vecinos, no creyentes, también puede ayudar, a los huérfanos, y viudas, pero sin sembrar nada, solamente quiere decir, la respuesta, y bendición, aunque ahora, no quiere sembrar nada, por lo que no puede, cosechar casi nada, también, usted debe, dar ofrenda a Dios, porque ofrenda, es la expresión, de su corazón, Mateo capítulo 6, versículo 21, dice, porque donde esté, vuestro tesoro, allí estará, también vuestro corazón, con esta palabra, usted debe poner, su corazón, en la ofrenda, no importa, la cantidad de dinero, lo importante, es el corazón, ardiente, de usted, ante Dios, cuando, siempre así, puede agradar, a Dios Padre, y recibir la respuesta, hermanos, supongo, que usted, tenga una enfermedad, mortal, pero un día, oyó, una noticia, de un buen médico, o un buen hospital, pagar a la leuda del banco, para ir, a aquel hospital, pero nuestro Dios Padre, es el médico perfecto, puede, sanar, a todas las enfermedades, además, no tendrá ninguna secuela, después de decir, la sanidad divina, si guarda, los mandamientos, entonces, hasta la muerte, no tendrá ningún problema, hasta, ver al Señor Jesucristo, otra vez, en el rapto, no tendrá ningún problema, entonces, después de recibir, la sanidad divina, ¿cuánto, sembraba a Dios Padre? La Biblia dice, todo lo que el hombre, sembrar eso, también se gara, es la ley espiritual, usted recibió, la sanidad divina, de enfermedad mortal, por la oración, del pastor, antes siempre, tomaba las medicinas, pero ahora, no necesita tomar la medicina, tiene vida feliz, entonces, después, ¿qué tipo de agradecimiento, tiene ustedes? ¿qué tipo de ofrenda, ofreció a Dios? También, ¿qué dio, al pastor principal, después de recibir, la sanidad divina? Ustedes deben, pensar otra vez, creo que la mayoría, de ustedes, tenía una experiencia, de sanidad divina, además, en el caso, entre ustedes, algunos, han tenido otra vez, la enfermedad, entonces, debe arantirse, ayer el sábado, usted, veía, mami, megojen, también, mami, megojen, la semana pasada, nosotros vimos, los desmueños, de los miembros, aquellos miembros, reciben la sanidad divina, hace, más de 10 años, pero todavía, mantienen la salud, por ejemplo, un bebé, tenía una quemadura, en su cara, todavía, sobrevive muy bien, pero, tiene una, cicatriz, en una parte, de la cara, porque, aquella parte, solamente, puso un agua, de grifo, no agua dulce, de mua, ya tiene, 13 años, de edad, Dios Padre, curó a este bebé, y, no tiene ninguna herida, este, niño, dice, el año próximo, puede ir, a la casa de oración, de ese maní, y entonces, quieren dar el testimonio, a paso, otra vez, este niño, dijo, que si no hubiera, recibido la sanidad divina, por la oración, entonces, todavía, tendría, una cicatriz, y, mala cara, porque, se cayó, en el aceite, hirviente, dos veces, además, su ojo izquierdo, también se cayó, dentro de, aceite, hirviente, entonces, perdería, habría perdido, su, vista, si hubiera tenido, continuamente, esta cicatriz, de quemadura, entonces, este niño, no podría jugar, con sus amigos, como ahora, este niño, con peso hace, si, tiene sentido, y, los enfermos, de quemadura, y, no puede, salir, de la casa, por causa, de, cicatriz, mi herida, si no hubiera, conocido, a Pastor Prisma, entonces, que tipo de vida, tendría, este niño, pero ahora, gracias al poder, de Pastor Prisma, ha recuperado, su salud, eso, estoy tan agresiva, eso, y, sus padres, tienen, vida buena, en Cristo, eso, sus abuelos, también, no se olvidan, nunca de gracia, y eso, cada año, sembra, tres mil colchinas, en invierno, para nuestra iglesia, para ayudar a los pobres, pero, en nuestra iglesia, muchos miembros, reciben la salida divina, y mantenieron, la vida feliz, pero, ¿cuántos, recompensaban, la gracia, entre, ustedes, algunos, salieron, a la iglesia, se apartaron, de Cristo, algunos, se reciben, la enfermedad, muerta, pero, todavía, Dios Padre, no, pero, todavía, Pastor Prisma, no conoce, sus, rostros, su, es decir, ellos, nunca, veían a Pastor Prisma, para saludar, hay un conocido, porque, aquel miembro, recibió la salida divina, gracias a mi oración, compañero poderoso, este hermano, siempre recuerda, aquel día, y eso, una vez al año, aquel día, siempre, viene a mí, para saludar a mí, eso, yo puedo recordar, a su cara, ese ha sido, mi conocido, hermanos, si recibe una vez, la enfermedad, muerta, entonces, usted debe agradecer a Dios, en toda su vida, es decir, hasta el fin de su vida, deben, trabajar fielmente a Dios Padre, también, deben saludar a Pastor Prisma, es natural, pero, a pesar de esto, aunque recibe la salida divina, de enfermedad muerta, si, ha vuelto, a tener una enfermedad, entonces, usted debe, reflexionarse otra vez, porque, no agradecer a Dios Padre, no podía vivir, conforme la palabra de Dios Padre, por lo que tiene, enfermar otra vez, Dios Padre, no permitirá la enfermedad, otra vez, si, viviera, conforme la palabra de Dios Padre, eso, usted debe garantirse, pensando en esto, para recuperar la salud, para recuperar la salud, es decir, y con fe, usted debe sembrar su tiempo, su cuerpo, su ofrenda, entonces, puede cosechar abundantemente, es la ley espiritual, de Dios Padre, Dios, le dará la respuesta, sin falta, después, después de recibir la salida divina, usted debe, mantener el agradecimiento, continuamente, antes de recibir la salida divina, también, usted debe confesar, con fe, Dios, yo creo que, tú, me sanarías, con este corazón, si sembraba, entonces, recibir la salida divina, más rápidamente, después de recibir la salida divina, el segundo, y luego, deben tener fe espiritual, nuestro Jesús también, cuando sana, y no sanaba, incondicionalmente, sino declaraba, primero, la palabra de Dios, cuando la gente creía, Jesús, lo sano, Mateo capítulo 8, versículo 13, dice, Jesús, vio, la fe de centenario, y dijo, ve, y como creíste, te se ha hecho, gracias a esto, y la enfermedad, esclavo, y fue curado, fue curada, nosotros también, para experimentar, la obra de la salida divina, debemos mostrar, la mínima fe, entonces, como podemos, chequear nuestra fe, y yo dije, que, para recibir la salida divina, usted debe sembrar, pero, que debemos hacer, más, primero, si realmente cree, el Dios sanador, entonces, deben confiar en Dios Padre, cien por ciento, realmente, usted confía en Dios, en su vida, a veces confía, y a veces confía, en el mundo, o se preocupa demasiado, porque, no confía en Dios, se que esto, entonces, puede, hallar su falta, Dios, es un impotente, omnisciente, aunque usted confiesa, por fuera, pero, cuando tenía, una enfermedad, y tribulación, confía, en el mundo, confía, a otra gente, y se preocupa, esto, es la falta, de confianza, en Dios, es decir, no tenía, fe espiritual, que proviene de Dios, solamente, tenía la fe, de conocimiento, por lo que, no creyentes, puede ir a la hospital, porque, no tiene fe, en Dios, pero, los creyentes, los cristianos, que creen en Dios, deben buscar, a Dios Padre, por lo que, tomar la medicina, e ir a la hospital, no será un pecado, pero, es la evidencia, de falta de la fe, es decir, no es la fe, perfecta, Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice, sin fe, es imposible, imposible, agradar a Dios, así, Dios Padre, se complace en nuestra fe, al contrario, cuando sus hijos, no muestran su fe, entonces, que sucedería, cuando los discípulos, tenían menos fe, Jesús, reprendió a ellos, Mateo, capítulo 8, versículo 26, dice, Él les dijo, porque teméis, hombres de poca fe, entonces, levantándose, reprendió, a los vientos, y al mar, y se hizo grande bonanza, Marcos, capítulo 16, versículo 14, dijo, finalmente, se apareció, a los once mismos, estando ellos, sentados a la mesa, y les reprochó, su incredulidad, y dureza de su corazón, porque no habían creído, a los que le habían visto, resucitado, algunos discípulos, vieron, al Señor, resucitado, pero otros discípulos, no creyeron, la resurrección del Señor, aunque, los discípulos, que veían, la resurrección del Señor, y, predicaron, y, dieron el testimonio, pero otros discípulos, no podían creer, a que momento, Jesús dijo, hombres de poca fe, y eso, y reprendió a ellos, porque ellos tenían, menos fe, y, dureza de corazón, es decir, aunque usted cree, en Dios Padre, pero no, cuando no cree, en Dios, cien por ciento, cuando no tiene confianza, en el poder del pasado, el príncipe, entonces será reprendido, si confía, el mundo, y, el hospital, entonces, es la evidencia, de la falta de la piel, por ejemplo, y, supongo que, su Padre Sanguíneo, sea el médico, muy inteligente, y, muy famoso, puede hacer una cirugía, puede curar, toda la enfermedad, eso, muchos enfermos, vienen, al hospital de su padre, pero un día, su propio hijo, tiene enfermedad, pero este, hijo, aunque su padre, tiene mucho talento, eso, debía confiar, en su padre, pero, quiere ir a otro hospital, a otro médico, entonces, su padre, ¿qué sentirá? se sentirá, y se decepcionará, porque, es la evidencia, de falta de amor, los hijos, de Dios Padre, también, nuestro padre, Dios, es omnipotente, omnisciente, puede, resucitar a los muertos, es Jehová, el sanador, además, su hijo, unigénico, Jesús, murió en la cruz, y eso, y fue azotado, y eso, sanó a nuestra enfermedad, pero, cuando no confiamos, en esto, y confiamos, y buscamos, el médico, y el mundo, y el hospital, eso, Dios Padre, se sentirá, eso, nosotros podemos chequear, nuestra confianza, en Dios Padre, a través de esto, algunos, y creen en Dios, cuando tiene enfermedad, ligera, pero, cuando tiene enfermedad mortal, no quiere creer en Dios, algunos, siempre, buscan, la ayuda de hombres, las personas, no tienen suficiente fe, algunos cristianos, algunas iglesias, dicen, que la medicina, hospital, también fue hecha, por la sabiduría, que Dios nos dio, y eso, no será el pecado, y también, tomar la medicina, puede agradecer a Dios Padre, puede agradar a Dios Padre, pero la Biblia, no se enseña, concretamente, por ejemplo, en segunda, crónica, capítulo 16, nos dice, sobre la historia, del rey Asa, al principio, Asa amaba mucho, a Dios Padre, y eso, hecho fuera, a su madre, porque su madre, hizo idolatría, pero, transcurre el tiempo, se apartó de Dios, y cometió el pecado, y eso, en el año 39, de su reinado, tenía enfermedad en su pie, pero no quiso armentirse, no confió a Dios, sino buscaba, a los médicos, Dios Padre, es decir, se mutó, de la fe, y eso, cumplió el mundo, y eso, dos años después, murió, segunda crónica, capítulo 16, versículo 12, al 13, dice, en el año 39, de su reinado, Asa enfermó, gravemente, de los pies, y en su enfermedad, no buscó a Jehová, sino a los médicos, y durmió Asa, con sus padres, y murió, en el año 41, de su reinado, realmente, Dios, se sintió, y eso, hizo escribir, este acontecimiento, en la Biblia, ir a la enfermedad, tomar la medicina, no será pecado, pero, esta, es la evidencia, de la falta de fe, por lo que, no puede agradar, a Dios Padre, Dios Padre, puede curar, la enfermedad, ligera, también, puede curar, a la enfermedad mortal, para Dios, no será difícil, y eso, cuando confiamos, en Dios Padre, puede, ser una evidencia, de la confianza, perfecta, el segundo, debemos chequear, otra vez, cuánto, viven, conforme, a la palabra, de Dios Padre, si creen, Dios Padre, entonces, obedecer a su palabra, esta es, este es el clave, de mantener su salud, a través de esto, también puede crecer, su fe, si vivimos en la fe, no tendrá ninguna enfermedad, a través de la vida, de profetas de la fe, podemos aprender, números capítulo 12, versículo 13, aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres, que había sobre la tierra, cuando terminó su vida, Moisés, sus ojos, nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, nos dijo en la Biblia, de Eutonomio, capítulo 34, versículo 7, Abraham también, obedeció con fe, a Dios, y eso era un hombre, perfecto, y eso, y vivió, hasta 175, años de edad, muchos profetas, de Dios, y muchos líderes, persiguieron, fueron perseguidos, pero, no tenían, ninguna enfermedad, fueron azotados, pero, no tenían, ninguna enfermedad, por causa, de este latigazo, gracias, a la producción, de los padres, siempre eran sanos, y eso, fueron martirizados, muy arosamente, es decir, a medida que viven, según la justicia, puede tener la salud, no tener ninguna enfermedad, es, es la cosa básica, para los creyentes, es decir, prospera su alma, entonces, podrá tener una salud, cuando no conocemos a Dios Padre, no teníamos la fe, y es, vivíamos según el deseo de la carne, por lo que, sufríamos de enfermedad, pero, después de entrar en la fe, y vivimos en, en medio de la luz, entonces, tendríamos la salud, ya que tenemos buena mente, podemos tener buen corazón, y eso, viviendo en justicia, podemos guardar la palabra del Padre, y eso, podemos mantener la prosperidad, del Espíritu Santo, y eso, nunca tendremos enfermedad, eso, nosotros, debemos admitirnos, porque no podíamos guardar, los mandamientos del Padre, quiero decir, la conclusión, Jesús, ya llevó, nuestra enfermedad, y debilidad, Mateo capítulo 8, versículo 17, dice, el mismo, tomó nuestras enfermedades, y yo, llevo nuestras dolencias, y Isaías capítulo 53, versículo 5, al 6, más él, es decir, nuestro Señor, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga, fuimos nosotros curados, todos nosotros, nos descarriamos, como ovejas, cada cual se aportó, por su camino, más lleva cargo en él, el pecado de todos nosotros, fueron azotados, y llevó todo nuestro pecado, y derramando las lágrimas, llevó todo nuestro pecado, y fueron azotados, y llevó toda nuestra enfermedad, Levíticos capítulo 17, versículo 14, dice, la vida de toda carne, y su sangre, debíamos morir, por causa de nuestro pecado, pero Jesús derramó la sangre, el lugar de nosotros, y recibimos el perdón, y tenemos la vida, hace dos mil años, Jesús fue el azotado, y llevó toda nuestra enfermedad, eso cuando tenemos fe, en Dios, en Señor, podemos tener la salud, falta una semana, para el terreno de mamén, en 2017, Dios Padre, ya está listo, para hacer la gloria, a través del terreno de verano, nuestro pastor principal, ya está listo, para mostrar el poder, explosivo, y dar la respuesta, y salida divina, y bendición, eso, nosotros también, debemos estar listos, debemos admitirnos, de arrepiento, para romper, el muro del pecado, derrumbar el muro del pecado, también debemos buscar la obra, para agradar a Dios Padre, entonces, nosotros todos, podemos ser protagonistas, del testimonio, eso, a través del testimonio, y salida divina, y respuesta, y salida prodigio, debemos tener más fe, y luego, debemos tener la prosperidad, y salud, yo espero, en el nombre del Señor Cristo, meditando la palabra de hoy, oramos juntos, bien Padre, muchas gracias, ahora, yo expliqué, el sermón titulado, el sanador, paso por eso, ya explico sobre esto, y yo expliqué, la razón, de la enfermedad, y también, yo expliqué, el clave, para recibir la salida divina, por favor, bendice a los miembros, ahora falta una semana, para el estero verano, el estero verano, todos deben recibir, la salida divina, aunque los endemoniados, deben ser libres, Padre, por favor, tenga misericordia de nosotros, y eso, para que todos, poder recibir la salida, y bendición, gracias por todo, y ahora, en el nombre del Señor Cristo, Amén. Ahora, vamos a recibir, la oración, de la sanidad, de nuestro paso principal, por favor, pónganse, lo siento, pongan sus manos, en su parte enferma, o adolorida, si usted no está enfermo, por favor, coloque sus manos, en su corazón, por la respuesta, de su deseo, Aleluya, Dios Todopoderoso, de amor, con tus manos, con tus hijos, y sobre todos aquellos, que están viendo, y recibiendo, esta oración, extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder, y tu obra, que trasciende, el tiempo, y el espacio, en todo aquel, que está recibiendo, esta oración, con fe, en cualquier parte del mundo, da cada uno de ellos, la fe necesaria, para que puedan creer, y echar fuera, todo pensamiento negativo, y toda duda, quita de ellos, todas sus cargas, y sufrimientos, quema, por el fuego del Espíritu Santo, y limpia, con la sangre de su Señor, desde la cabeza, a los pies, cada coyuntura, y todo nervio, tejido, y célula, manifiesta, el poder más alto, de la creación, y ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo, y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera, toda enfermedad, contagiosa, fuera, toda enfermedad, con terminal, endémica, sea quemada, por el fuego del Espíritu Santo, que haya sanidad, en todo tipo, de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares, y todo tipo, de violencias, que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades, de la piel, e inflamación, que toda la parálisis, artritis, y hernia, sean sanadas, que todo dolor, lumbago, y jaqueca, desaparezcan, que el dolor de frío, fatiga, y enfermedad latinoides, sea quemada, por el fuego del Espíritu Santo, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios, y todo tipo, de enfermedades mentales, fuera, Dios Padre, te pido, que toda la parte, que esté paralizada, sea liberada, y que los paralíticos, y cojos, caminen, que los que tienen, la vista nublada, se les aclare, que los que tienen, problemas para oír, puedan oír bien, que los ciegos, vean, que los sordos, oigan, que los mudos, hablen, Padre, bendice a aquellos, que no pueden tener hijos, restaurar los huesos, rotos, y haz nueva, toda la parte, quemada, de los cuerpos, limpia, por el fuego del Espíritu Santo, a los que son adictos, a alguna droga, narcótico, o sustancia tóxica, revive los nervios, y las células muertas, ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo, y a Satanás, y a toda potencia del aire, fuera, a todo poder, las sin nieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera, Dios Padre, fortalece sus espíritus, y sus cuerpos, dale la fortaleza necesaria, para que pueda aclamar a ti, fortalécelos, para que puedan despojarse, de todo pecado, y vivan en santidad, para que sus almas, sean prosperadas, y todo les vaya bien, responde a los deseos, de su corazón, a su clamor, y a sus oraciones, aumenta la fe, la esperanza, y el amor, y que sus familias, también puedan oír, y creer, en las buenas nuevas del evangelio, protégelos, de todo accidente, y bendícelos, para que lleven, una vida próspera, protege, a todos tus hijos, en sus hogares, trabajos, y negocios, con el fuego, del Espíritu Santo, bendícelos, en su entrada, y en su salida, y en todo lugar, a donde vayan, y bendícelos, bendícelos, para que puedan prestar, y nunca pedir prestado, darle sabiduría, y entendimiento, y que sean llenos, el Espíritu Santo, da a todos los ministros, la capacidad, para llevar a cabo, bien sus deberes, y que haya también, un gran avivamiento, en cada iglesia, manifiesta tus obras, para que con sus labios, puedan testificar, Dios, me ha respondido, y he sido, bendecido por él, Dios Padre, te doy gracias, toda la gloria, sea para ti, he orado, en el nombre, de nuestro Señor, es Cristo, Amén.